20 ¡Gracias! ¡Gracias! A mi mujer se les hace muy poquito ¡Gracias! ¡Fuera! 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 A nadie le voy, pero le voy a esto. Se está grabando lo que están diciendo. 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 ¡Hijos! ¡Hijos! ¡Lo empateó! ¡Qué dergazo! ¡Vámonos a la verga rastra de estar bien! ¡Fuera! 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 ¡Vámonos! ¡Jalao! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 Me da miedo Son tres para dos Chispa de la club No incluyo el list Ventaja de un mono Ya lo estiré un video No incluyo el list Ya acaban los palomones No incluyo el list No incluyo el list Tú palomo Ábrete la esquina La última palomito ¡Fuera! 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 ¡Fuera!